¡Muchas invitaciones! Integrantes de la comisión le hacen presentes, como así también una camiseta firmada por la Zabalaje. Fuerte el aplauso para Hernán Bilbao vigente, con esta hermosa camiseta en la historia de la entidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Punchador! ¡Qué merda su! ¡Ponga, pinta, merda! ¡A cero, a cero! zusa, a cero! ¡Credito! ¡P казen! Una välja, adecuado! ¡Radio, adecuado! ¡Gracias! 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 ¡Solo negro, solo! ¡Abre el pie! ¡Venimos! ¡ à próximo! ¡BRAA! ¡Ay, lo he hecho, amigo! ¡Buenotaba la buquera, lo he! ¡Buenotaba la ganada! ¡Vamos a la ganada! ¡Buenotaba! 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 ¿Quién es yo? ¡Buenotaba, Luisán! ¿Quién es yo, Luisán? ¡Sí, lo he hecho, amigo! ¡Buenotaba! ¡Oh! ¡No, Bogotá! ¡No, Bogotá!